Oye, Faúl Morales, el sonido Bonsanova, escucha eso. ¡Vamos! Ritmo muy sensual, que lo sientes al bailar, con sendero musical, vamos todos a bailar, de tener a menear, que el sonidero ya está a punto de empezar. Ritmo muy sensual, que lo sientes al bailar, con sendero musical, vamos todos a bailar, con sendero musical, vamos todos a gozar, de tener a menear, que el sonidero ya está a punto de empezar. Ritmo muy sensual, que el sonidero ya está a punto de empezar. Sonido Pegasus, Ticolis también, suenan los riberas, con chamangocen, sonido Caribe, duérdete también, el sonido Libra, sabe que también hay que bailar, vamos todos a gozar, de tener a menear, con sendero musical, todos vamos a gozar, de tener a menear, que el sonidero ya está a punto de empezar. Ok, la canción está en la tonalidad de Sol menor, y da un paso en la Fa, a un Fa mayor, las anchones Sol menor, y Fa mayor. La figura va más o menos así. La figura de saxofón va más o menos así. Usamos un poco más lento. Y esa sería la figura del saxofón. La figura de saxofón va más o menos así. Me parece que lleva un sintetizador o algo así. Sería más o menos así. Sería más o menos así. Y sería básicamente toda la canción.